Bienvenidos a Estilocracia, amigos estilocratas. Les recuerdo que en Estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. El asunto de los jeans, sabemos que es un imperio imbatible. Todo mundo, de veras, aunque parezca exagerado, todo mundo, en todo el mundo usa jeans. Entonces sí es importante que conozcamos las diferentes marcas y las diferentes compañías que fabrican jeans. No solamente hay Levis, también existe American Eagle, que es una compañía relativamente nueva. Es una compañía americana fundada en 1977. Vamos a hablar de sus jeans, de sus tallajes, de sus tipos de telas y mezclillas y del tratamiento que ellos en especial le dan a sus mezclillas para hacerlos diferentes a todos los demás jeans. Pero hoy solamente vamos a hablar de los tipos de modelos. Espero que les complazca este vídeo. En primer lugar, debes conocer su campaña Next, que tiene un rango amplio de modelos de jeans y si los pides en línea, te permite personalizarlos. Uno de los valores de la marca es celebrar la individualidad, por lo que es muy importante para ellos hacer prendas únicas. Primero, debes conocer las tallas. Los jeans American Eagle tienen desde la XS hasta la 3XL y desde la talla 26 hasta la 46. Después, debes atender a los modelos y los lavados que son 109. Hoy te vamos a hablar de sus modelos básicos. Primero, están los pantalones muy ceñidos. Estos son los super skinny, los más ceñidos de la marca y sin duda los más vendidos. Están confeccionados con una combinación de algodón, poliéster y licra, que la marca llama Level Flex, para darle el fit que mantiene la figura, pero dando el look de unos jeans. Son super ceñidos hasta el muslo, la rodilla y la abertura para la pierna. Puedes usarlos con tenis o botas y sin duda son muy populares entre los adolescentes. Después, siguen los slim fit o de calce delgados o esbeltos. Son jeans esbeltos sin ser ceñidos y delgados hasta el muslo, la rodilla y también en la rodilla y la abertura de la pierna. Dejan un espacio en el tobillo, pero no dejan de verse ajustados. No tienes que ser esbelto para usarlos, depende del look que quieras tú proyectar. Están en flex y pueden personalizarse si los pides en línea, dependiendo si los pides crudos o flex. Algunos están confeccionados con algodón y un poco de elastano o spandex. A estos jeans ajustados siguen los slim taper. Este corte también lo puedes encontrar en relaxed taper, que solo puedes encontrar en línea. Son delgados por el muslo, rodilla y las piernas apenas son sutilmente ajustadas. Están en el flex y los originales American Eagle, los taper originales en algodón con menos flexibilidad pero más duración. Los taper, en su mayoría, están compuestos casi de 100% algodón. Te dejamos la liga, pues solo puedes comprarlos en línea. Siguen los jeans rectos o straight. Los tienen en tres modelos, slim, original o relaxed. En términos de ceñido, los originales serían los que le siguen a los slim taper. Pero si te gusta el corte recto, pero lo quieres ceñido, puedes pedirlos en slim o si te gusta algo más amplio, en relaxed. Es el corte clásico recto hasta el muslo y pierna y la abertura es para piernas delgadas. Los puedes usar con botas o tenis, pero si usas botas, estas no estarían cubiertas por los jeans. Puedes escogerlos en flex o 100% algodón. Más relajados que estos son los jeans clásicos con corte para bota. Son pantalones sueltos hasta el muslo, con abertura en la pierna para que entren las botas. Esto es para que la gente que le gusta la comodidad los use bien. Y si los usas con tenis, también se hace una ligera silueta a la altura del tobillo. Están confeccionados con algodón no stretch, lo que te garantiza que durarán bastante tiempo. Y también puedes encontrarlos en flex. Siguen a estos los jeans de calce relajado o loose fit. Son relajados de muslo, rodilla y pierna. Y también están los relajados ajustados, que están un poco más ajustados en la pierna. Y a estos les siguen los jeans holgados, que son para un look muy particular. Una mención aparte merecen los jeans de papá, inspirados en el gangster original que solo puedes comprar en línea. Es cómodo y te da ese look ochentero del que está holgado de la pierna, pero ajustado en el tobillo para que los dobles. Son mezclillas de algodón sin elástico. Unos clásicos, clásicos. Piernas de dos tonos y bolsas estampadas. Puedes usarlos con camisas por dentro para verte relajado. Recuerda que algunos solo puedes comprarlos en línea. Te dejamos algunas ligas para que los revises. Recuerda también revisar el lavado y la elasticidad del modelo que escojas. Te hablaremos de ello en un próximo video. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva esta información que les dimos de American Eagle. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.